Los guadalajareños tienen la ocasión de conocer más sobre dos figuras fundamentales en el patrimonio de la capital, la duquesa del sevillano y el arquitecto Velázquez Bosco. Este martes 30 se pronuncia una conferencia cerca de la Condesa de la Vega del Pozo y el autor de su panteón. Es una actividad programada por la Asociación Provincial de Guías de Turismo de Guadalajara para divulgar aspectos sobre la historia y el arte de la ciudad. Comenzará este martes a las 7 en el Salón de Actos del Palacio del Infantado. Los ponentes son Pilar Foronda, escultora e investigadora que abordará la vida de la duquesa del sevillano y el arquitecto Miguel Trayero que hablará sobre Velázquez Bosco. Hay que señalar que María Diego de Messier fue una importante promotora en nuestra ciudad a finales del siglo XIX pues mandó construir el complejo de Adoratrices, el Panteón o el Palacio de la Condesa, hoy sede del Colegio de los Hermanos Maristas. El encargado de hacerlo fue el arquitecto modernista Ricardo Velázquez Bosco quien dejó además el complejo de Villaflores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!